Si lo pintásemos en base a los colores de cada partido político, sorprende, decíamos, esta es la Argentina, si uno ve, tiene que remitirse para ver un triunfo similar en los distritos más importantes a 1985, un despertar democrático muy particular, Córdoba. 48,47% en Córdoba, donde mejoró un poquito la elección Schiaretti, pero sigue siendo superior, obviamente, el batacazo de Cambiemos. Otro lugar de la República Argentina, Santa Fe, 37,87%. La dio vuelta, dio vuelta la elección con respecto a las pastas. La explicación que me decían, ya se lo vamos a explicar a Reynaldo Setecase, que la interna que había ganado Rossi aglutinaba peronismos muy distintos, que Rossi solo no pudo conservar los votos. Otra provincia más, Argentina. Estamos en San Luis. En San Luis, bueno, es muy impresionante el esfuerzo que ha hecho Rodríguez Sá para dar vuelta a una elección donde había perdido tremendamente, y hoy termina resultando ganador con el 54,94% de los votos, frente a quien había sido en una época un hombre de su riñón. Dicen que hubo un trabajo de la gobernación tremenda, casi de asistencialismo puro. Santa Cruz, otro golpe para el kirchnerismo, 43%, con 93, casi 44%, ganando Cambiemos. Bueno, el bastión de los kirchner, donde no votaron ni Cristina Fernández, ni Máximo Kirchner, no fueron a votar, y fue a votar rodeada de fuerzas militares, la gobernadora Kirchner, ¿no? Jujuy. 51,37% para Cambiemos, una provincia que el presidente tiene casi de cabal, una de las que más ha visitado y en la que ha iniciado y cerrado la campaña que lo llevó al poder, ¿no? Bien.